Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando alcanzar Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones cuando rotas tus labios Vete si tu cuerpo no se insiste Con la forma de cariño Que retamos en mi mano Nada que utiliza en esta vida No importa que una mentira Una relación si no hay amor Vete ya Si no hay amor 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva el amor! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te acabo Las tracciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Con tu forma de caricia te reconozco Nada significa En esta vida que no es una mentira O una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor No hay amor No hay amor No hay amor